Señora consejera, ¿qué actuaciones ha realizado la consejería, su consejería, para modificar a la baja la densidad mínima de ayuda a la reconversión de cítricos y medidas que plantea o ha planteado realizar para ayudar a la huerta tradicional a salir adelante ante la inviabilidad de la puesta en práctica de esta orden, sobre todo en la vega del Guadalquivir? Muchas gracias. Gracias, señor Fuentes Lopera. Tiene la palabra la señora consejera. Sí, señor presidente, señor Fuentes. Quiero informarle que, efectivamente, debido a la situación y a la propia cómo se encuentran estas explotaciones de cítricos en Córdoba y en Sevilla, especialmente en todo lo que es la vega y especialmente en Palma del Río, que tiene unas características, una densidad especial, estamos manteniendo conversaciones con el Gobierno para la que le hemos solicitado que se modifiquen estas densidades y, en este momento, nos encontramos con el Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino, que nos ha solicitado. Estamos trabajando ya en esa propuesta de modificación de la normativa estatal, que nos ha pedido que realizemos la propuesta y la que estamos terminando la culminación de la misma para la modificación de la normativa estatal. Ese es el momento en el que nos hemos encontrado. En todo momento hemos trasladado la singularidad de la densidad que ofrecían los cítricos en esta zona y, por lo tanto, queríamos y hemos planteado que se modifique la normativa estatal. Y ahora mismo, pues, lo que nos encontramos es trabajando en la propuesta de modificación. SEÑOR PRESIDENTE. Gracias, señora consejera. Tiene la palabra de nuevo el señor Fuentes López. SEÑOR FUENTES López. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, consejera. Pero el trabajo que están realizando, o ustedes no tienen papeles ninguno en el ministro, o no es eficaz. No es eficaz. Le digo porque el propio delegado de su negociado en Córdoba decía en el año 2009, ante el clamor de los agricultores de la zona, porque no pueden hacer reconversión, porque usted sabe, como yo, que son árboles muy grandes, de mucha densidad y no se pueden acoger a esta ayuda. Y el propio delegado en Córdoba, en Palma de Río, decía a todos los agricultores que le reclamaban que actuase, que iba a eliminar la condicionalidad. Iba a eliminar la condicionalidad. Pero es que, además, el Gobierno Socialista de Palma, no sé si por usted o por su antecesor, daba por hecho el 25 de enero del 2009, estoy hablando, la Junta tendrá en cuenta, a la hora de conceder las ayudas, la densidad de arboledas no será un inconveniente para obtener estas ayudas. Eso lo decía el Gobierno Municipal del PSOE. No sé si por si usted lo había autorizado, o el ministro o la ministra del ramo, ¿no? La situación es patética, consejera. No lo digo por usted, lo digo por los dos gobiernos, ¿no? Porque no se puede callar sistemáticamente al sector. Mire, esa misma época aparecían en todas las televisiones, los agricultores arrancan su narajo por la escasa rentabilidad. Yo le he formulado la pregunta a usted, ¿qué iba a hacer usted con el tema de los cítricos? Y la respuesta está aquí. Léasela cuando tenga tiempo. No sé si la hizo usted o la hizo su gabinete técnico. La primera propuesta que hace usted es, a la formulación de un plan estratégico para el sector, de interlocución continua con los agentes del sector de cara a la caracterización y a la formalización de propuestas de actuación al desarrollo. Esto es lo que usted ha hecho desde el año 2009 en esa zona. Pero es que, además, antes que usted llegara a la consejería, ya el señor Isabel Pérez Ardaña daba por hecho un informe de caracterización del sector cítrico andaluz que todavía no lo ha visto nadie. Ustedes llevan estudiando mucho tiempo, pero los informes no se ven. Aparecen informes de la propia consejería, donde se tiene perfectamente localizado y evaluado al sector, pero el plan estratégico no se ha hecho. Lo pedimos y nos lo tumbaron en la proposición de ley en esta misma Cámara. No con usted, sino con el señor Isabel Pérez Ardaña. Después vino el señor Soler. Y ustedes han venido dando tumbo y justificando lo injustificable. Aquí se ha llegado al extremo hasta decir en la zona que el mercado estaba garantizado para 20 años. Mercado de cítrico garantizado para 20 años, consejera. No fue usted. Fue el señor Isabel Pérez Ardaña. Entonces, la situación es insostenible. Tres órdenes. 2009, 2010, 2011. Los agricultores diciéndoles, mire usted, es imposible que nos podamos acoger a estas ayudas porque el volumen de los árboles y de la huerta tradicional para poder convertir y ser una variedad mucho más competitiva, no podemos acogernos a estas ayudas. Y van ustedes y se comprometen a todos los agricultores públicamente en que van a hacer las gestiones para eliminar esa condicionalidad. su delegado, que yo haya pedido la dimisión, por mentir, por mentir y engañar a los agricultores. Le estoy hablando, consejera, no usted ahora, sino en el 2009, consejera, en el 2009. Y además el Gobierno local también, haciendo uso de su influencia en la consejería, da por hecho que ustedes lo tendrán en cuenta. Ustedes no han tenido en cuenta las inquietudes de esos agricultores en ningún momento. Ustedes saben lo que hacen allí, hacerse fotos y anuncios, consejera, pero el plan estratégico del sector no ha aparecido, no tiene ni fichas financieras. Ahí se presenta un corta y pega, yo sí, una foto, un corta y pega. Así hacen ustedes los planes estratégicos, de corta y pega. Y yo le invito a que usted se lea el que ha formulado el Gobierno allí. O usted ha sido partidaria o se lo han sacado de la manga, pero no hay ni fichas financieras, no hay ninguna cantidad que nos haga pensar que ustedes van a apostar por el sector de los cítricos. Y en el sector de los cítricos hay referentes fundamentales para copiar lo bueno, que es Valencia. Ustedes no han copiado nada, nada, consejera. El mismo discurso que estoy haciendo aquí se lo hice al señor Isaías Pérez Ardaña, se lo hice al señor Soler y se lo hago a usted ahora. ¿Y ustedes sabrán lo que han hecho? Foto. Foto y anuncio. Y invitar a la reconversión de los cítricos para que entren a la diferenciación de variedades y diversificar la oferta y ser más competitivos. Pero ahí no hay apoyo, ya acabo, señor presidente. No hay apoyo a la comercialización, no hay plan estratégico y Valencia muy por delante de nosotros. Podrían haber hecho algo, consejera, porque ahí no jugamos muchos puestos de trabajo y el futuro del sector cítricos en la comarca. Señorías, no se puede decir una cosa y no hacer absolutamente nada. No hay herramienta, no hay ayuda y de eso se quedan los agricultores. Y a la hemeroteca me remito. Y si no, vaya usted y compróbelo en el terreno. Muchas gracias. Gracias, señor Fuentes Lopera. Tiene de nuevo la palabra la señora consejera. Gracias, señor presidente. Señor Fuentes, yo le pido que me busque usted una foto mía con algo de referente a los cítricos de la Vega de Córdoba. ¿Algunas? Yo estoy trabajando por solucionar los problemas. Sí. Mire, los cítricos en Andalucía, otra cosa es la situación específica de esa zona y sus problemas en cuanto a la adaptación a la normativa para la reconversión. Los cítricos andaluces han tenido una evolución buena hacia variedades mucho más comerciales, especialmente en la provincia de Huelva. Especialmente. Especialmente en la provincia de Huelva. Bueno, ha habido una apuesta por esos empresarios. Ha habido una reconversión hacia variedades más comerciales, sobre todo para la comercialización del producto en fresco, que es donde comercialmente es más atractivo, más que para la industria citrícola, que sin duda tiene un menor interés y tiene unos menores costes. Por lo tanto, ir hacia variedades más comerciales del producto en fresco, yo creo que ese es el camino. Y, por lo tanto, ha habido una reconversión importante y una transformación importante y se está dando en Andalucía. Otra cosa es la particularidad que usted resalta, y que es verdad, la particularidad que tienen determinadas explotaciones muy localizadas en la vega cordobese sevillana debido a la densidad que tiene el arbolado y que debido a esa densidad más baja hace que no se puedan acoger a la reconversión de la normativa estatal. Y eso se da en una zona muy concreta, bueno, pues porque son explotaciones tradicionales de esa determinada forma. Estamos hablando de una densidad que oscila entre 200 o 350 árboles por hectárea, aproximadamente, con lo cual se encuentran por debajo de lo que es la normativa estatal. Mire, y estamos trabajando, y yo le anuncio aquí, yo le anuncio aquí que la próxima normativa que salga estatal va a salir ya con la adecuación adaptada a la vega de Córdoba y de Sevilla. No se venga tan arriba, porque no es bueno venirse tan arriba diciendo que vaya a ser usted de Gobierno. No lo sé si serán Gobierno o no lo serán. En cualquier caso, el Gobierno socialista en la próxima convocatoria ya va a estar adaptada perfectamente a la reconversión. Por eso le digo, no venda usted la moto antes de tenerla, porque a lo mejor se queda en el aire. Por eso le digo, vamos a ser cautos todos. Vamos a ser cautos. Por eso, y termino, el trabajo que se ha hecho en Cítrico ha servido para cambiar de forma importante en Andalucía.